Música Amigos de la Fiesta Brava, mucho gusto en saludarlos pues ya se ha dado la segunda parte de la Feria Nacional San Marcos en su parte taurina, esta edición 191 con un bloque de cuatro corridas de toros en donde hubo cuatro momentos muy especiales que fueron los triunfos del peruano Andrés Rocarrey del sevillano José Antonio Morante de la Puebla y de la quicalidense Arturo Macías que el triunfo lo tuvo que intercambiar por una pequeña jornada en el luto izquierdo y además de otro triunfo un poquito más oscuro por las circunstancias que se dieron de Arturo Zaldívar al haber indultado un ejemplar de la ganadería de San Miguel de Mimia Guapam pero vámonos por partes este bloque de cuatro corridas dentro de la Feria Nacional de San Marcos se inició con el día fuerte de la feria, el jueves 25 de abril el día de San Marcos en donde se lidiaron seis toros de la ganadería Begoña uno de ellos recibió a rastre lento el corrido en tercer lugar de nombre Saber Estar con el que triunfó Andrés Rocarrey cortando dos orejas y con el que logró salir en hombros por la puerta grande y José Lito Adame logró cortar una oreja al día siguiente el viernes 26 de abril con ganado de San Miguel de Mimia Guapam cuatro toros de San Miguel de Mimia Guapam y tres de Santa Bárbara dos de ellos o uno de ellos de regalo en donde pues se indultó ese toro que ya apuntábamos amor infinito que le tocó a Arturo Zaldívar y que pues por querer el triunfo fácil no se tiró a matar ante las protestas del público y bueno pues todo quedó en el indulto para que él saliera caminando en lugar de salir en hombros por la puerta grande y en esa tarde también salió el tercio Antonio Ferrera el torero balear y Sebastián Castela pues simplemente no tuvo suerte el sábado 27 se dio otra corrida con ganado de Teófilo Gómez en donde pues inició su campaña de despedida Guillermo Capetillo pues sin mucha fortuna porque pues simplemente le salieron toros a contraestilo y no pudo lucir lo que hubieran, si hubiera querido por ahí hubo algún par de destellos con el capote pero el triunfador fue el sevillano José Antonio Morante de la Puebla con un toro de Teófilo con el que le cortó las orejas y con ello pues tuvo que salir o se esperaba que iba a salir en hombres no quiso, se negó, no sabemos por qué pero el triunfador fue José Antonio Morante de la Puebla y José Antonio Dami volvió a tocar pelo pero cortando una oreja y la del reciente domingo, domingo 28 de abril la quinta corrida de la Feria Nacional de San Marcos pues ahí se lidiaron ejemplares de la ganadería de Jalan de Peñas con sangre brava española que la verdad pues se dejó mucho credenciar no funcionar lo que uno esperaba y también se dieron dos toros de regalo una corrida que duró tres horas y media y con esos dos toros de regalo de Bernardo de Quirós que uno fue bueno y el otro fue verdaderamente imposible pues ahí triunfaron Arturo Macías cortando una oreja a su primero el que lo hirió en el glúteo saliendo al tercero a su segundo y todavía regalar un octavo toro para cortarle una oreja y así salir en hombros Octavio García Alpayo cortó una oreja pero gracias a la poca visión y a la terquedad de querer tener solamente la razón el juez de plaza le negó la segunda a Octavio García Alpayo después de que verdaderamente se jugó la vida el diestro querentano y Andrés Rocarrey el peruano estuvo muy bien pero con toros también sin mucha fortuna y todo quedó en una salida al tercio así van las cosas hasta el momento viene ahora un bloque, el bloque fuerte de la Feria Nacional de San Marcos con una serie de cinco corridas a partir del día primero de mayo y hasta el domingo 5 en donde se van a ver festejos muy interesantes muy atractivos con actuaciones como la de Luis David Adame que acaba de salir al tercio en su presentación el domingo pasado en la Real Mestranza de Sevilla Leo Valadez la corrida del Orgullo San Marcos con tres triunfadores de la Feria de San Marcos del año pasado Diego Sánchez, Diego Emilio y José María Pastor cumpliendo ya su primer año de alternativa y bueno pues también vendrá la corrida en donde habrá de reaparecer en Aguascalientes Ernesto Javier Calita con José Luis Adame y el español López Simón además de la corrida en donde volverá a Aguascalientes Miguel Ángel Pereira volverá Juan Pablo Sánchez y también vendrá el domingo 5 de mayo la despedida del diestro mexiqueño avicindado en Querétaro de Ignacio Garibay para alternar con Sebastián Castela y el tlaxcalteca Sergio Flores así es que vienen carteles interesantes en este tercer bloque y el más importante el de mayor rostejos dentro de la 191 Feria Nacional de San Marcos y a todos ellos a los que ya torearon y a los que van a torear les deseamos y les recordamos que cuando la inteligencia humana y la internacional belleza animal se conjugan en la arena surge el toreo arte y bravura en escena hasta la próxima